Mi diócesis es así. A complementos, libros, papelerías y artículos de decoración. Conoce un poco más. Que hace parte de todo este edificio de la solidaridad. Invitarles para que se queden con nosotros y que también puedan vincularse. Van a darse cuenta que todo lo que tenemos es gracias a la generosidad de ustedes. Quédense con nosotros y vamos a visitar la tienda de ropas Cáritas Diosesana. Soy Dayana Lozada, pasante de la Universidad del Quindío, aquí en la Pastoral Social. Mateo 25 y la tienda de ropas Cáritas hacen parte del programa social Ana Gwyn, los pobres de Yahvé, de la Pastoral Social. Aquí se reciben ropa en buen estado y enseres como productos para el hogar, productos de aseo, implementos para fiesta. En la recepción de aquí del edificio de la solidaridad frente a la diócesis de Armenia. Para acceder a estos servicios se pueden acercar directamente a las parroquias que quedan cercanas a sus hogares. Allí se contactan con el párroco y él hace el vínculo con nosotros. También serán beneficiarias las fundaciones que tienen convenio con el Banco de Alimentos, otro programa de la Pastoral Social. La tienda de ropas Cáritas es un espacio para todos los que quieren venir a beneficiarse, pero es muy importante que tengan la necesidad y no tengan las posibilidades. Y todo esto lo hemos podido lograr gracias a la generosidad de todos ustedes. Cuando llevan esta ropa en buena calidad, de segunda a sus parroquias, los sacerdotes párrocos nos llaman y vamos y recogemos esta ropa y hemos logrado tener este espacio para que muchos de estos hermanos necesitados se beneficien. Además de la tienda de ropa Cáritas, en el costado izquierdo van a poder encontrar un espacio llamado Mateo 25, en donde hay enseres, en donde hay productos para la casa, en donde hay también sábanas, cobijas y demás artículos de segunda, pero en muy buen estado y que a veces nuestros hermanos necesitados en sus casas no lo poseen y son necesidades primordiales. Esperamos pues que este video les ayude a ustedes a dimensionar un poco lo que está haciendo la diócesis de Armenia desde la Pastoral Social y les anime a que vengan y nos visiten, también a que nos puedan aportar de lo que tienen allí en sus hogares y que están en buen estado y que no lo están usando y que sabemos que tantas personas necesitan. Mi nombre es Karolay Montenegro y junto con mi compañera Diana Lozada somos estudiantes activos de la Universidad del Quindío pertenecientes al programa de trabajo social. Nos articulamos a la Pastoral Social mediante un convenio marco interinstitucional entre ambas entidades. En este momento realizamos la pasantía, que es una modalidad de trabajo de grado y esto nos ha permitido tener un mayor acercamiento hacia la intervención que hace la Pastoral Social con las diferentes poblaciones en estado de vulnerabilidad. La ayuda social es fundamental con este proyecto en el que se reutilizan y reciclan insumos. No solo solucionamos necesidades apremiantes de la población vulnerable, sino que contribuimos a la sostenibilidad ambiental. Mi diócesis es así.